¿Qué es el 4 desafinado? Es difícil afinar un 4 desafinado Las cuerdas están bastante... Tú sabes, anteriormente nosotros afinábamos así Buscábamos el auricular del teléfono agarrábamos un supuesto La que había ahí y empezábamos a afinar en el quinto traste el Re lo aproximábamos después aproximábamos el Re cogíamos el cuarto traste y lo aproximábamos también y este en el La, en el segundo traste hacíamos el Si y quedaba cambur pintón aproximado y como dice por ahí que de noche todos los gatos son pardos pero hay una inteligencia entre los dedos que es una cosa fantástica que los dedos tratan de digamos compensar con estiramientos de las cuerdas y eso y buscar una aproximación y eso se llama inteligencia cerebral en el final ¿Vale? en el segundo traste en el segundo traste en el segundo traste o el segundo traste lo en el segundo traste en el segundo traste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!